Muchas gracias. Escuchen bien, horas antes de la visita del presidente, el líder de los comunitarios había hecho un anuncio mucho más preocupante. Su intención es que las fuerzas de autodefensas se expandan por todo México, listas para una nueva revolución. Para muchos en Michoacán, la revolución mexicana fracasó y es hora de mantener las armas listas para una nueva. Nosotros lo que hicimos fue limpiar la carretera. Desde su refugio donde se recupera, José Manuel Mireles, jefe de las autodefensas, advirtió viene la revolución para México, estamos dispuestos a hacer un movimiento insurgente nacional en contra de todo lo que está pasando. Mireles es visto como el nuevo Pancho Villa, rodeado de sus fieles generales y Polito Mora, y Stanislao Beltrán. Adelante esta lucha. Antes del accidente aéreo, que lo puso al borde de la muerte, recorría la tierra caliente de Michoacán frente a sus hombres, liberando a los pueblos de la opresión de los caballeros templarios. Estamos en guerra, señor general, estamos en guerra por tierra y por mar, estamos sedientos de fuego y de pan, hermanos de sangre y con Michoacán. Su revolución incluso ya tiene una canción. Mi pueblo retumba revolución. Mireles y sus autodefensas aseguran que la revolución será nacional. Ya comenzaron a buscar alianzas con grupos comunitarios que están formados en 13 estados. Cada quien a su vehículo en cuanto se rompa fila. En Guerrero, cientos de hombres armados bloquearon la carretera entre Acapulco y Siguatanejo. Las autodefensas también están presentes en Jalisco, Durango, Veracruz, Tamaulipas y Culiacán, Sinaloa. El mismo pueblo de Joaquín, el Chapo Guzmán. La revolución está apenas comenzando y Michoacán es el mejor ejemplo. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición.